Bueno, muy importante en relación con la gestión de los cementerios es cómo los recepciona y cómo los percibe la sociedad a la cual pertenecen. Y en eso se ha producido en Europa en general, o en España sobre todo, un cambio muy importante que tiene que ver con el descreimiento general de la sociedad. En general se es menos creyente, menos religioso, más laico, y eso lamentablemente ha afectado también el patrimonio funerario, porque como cultura que es, se puede percibir perfectamente al margen de la religión. El hecho de no ser creyente no implique que haya que despreciar los cementerios. Y lo que yo todavía encuentro más, quizás más grave, es el hecho de que olvidemos nuestras tradiciones propias para ser sustituidas por la foránea. Lo que está arraigando cada vez más en España, por ejemplo, o en Europa, es la celebración de las fiestas de Halloween, con la que no tengo nada en contra, solo que no es nuestra, es de la cultura anglosajona. Entonces, da que pensar cómo una sociedad es tan irreflexiva que abandona su tradición para recogerla de otra cultura que no es suya. Sin embargo, eso creo que todavía no ocurre en América. El otro día, cuando paseaba por el cementerio general de La Paz, pues sinceramente me emocioné cuando vi como un padre a una niña pequeña le explicaba delante del nicho de su abuela quién estaba allí y le hablaba de ella. Entonces comprendí que los jóvenes que iban a tocar instrumentos musicales y a cantar delante de las tumbas de sus dedos, bueno, porque eso de alguna forma estaba garantizado porque la transmisión oral y emocional de la tradición estaba teniendo lugar.